Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Una de las opciones que tenemos muy importantes trabajar es las relaciones públicas, pero no siempre las relaciones públicas está en que generes o salgas en medios de comunicación, que te entrevisten en periódicos, en revistas, que eso viene muy bien. Genial, si lo puedes hacer, es muy importante porque esto refuerza tu marca y es lo que dice mi mentora que te aumenta esa muralla digital como tu marca profesional o marca de empresa. Pero hoy me voy a referir a cómo crear tu producto de relaciones públicas y es que normalmente tú tienes siempre un producto que esgancho, ¿no? Un producto que siempre sabes que es de mucha utilidad a la gente, lo demandan mucho porque tiene alto valor, porque incluso este es como la parte inicial de poder escalar y ascender en esos retos que tienen tus clientes y que tú les puedes solucionar. Entonces, identificar qué producto, ya sea un curso, ya sea un descargable, ya sea pues una solución o una asesoría, una consultoría, hablando de empresas, ¿no es cierto? Eso que tú puedas entregar, obviamente si estamos hablando de infoproductos va a ser más fácil, que lo entregues, voy a poner un caso hipotético. Si este curso normalmente podría valer 500 dólares, que tú lo vendas en 250. Pero me vas a decir, por eso digo, esto es mucho más fácil aplicarlo a productos, soluciones digitales. ¿Por qué? Porque me vas a decir, pero Katia, esto es un poco, ¿cómo lo voy a regalar? No puedo regalarme, me costó tanto esfuerzo y esto pues cuesta tanto y ¿cómo lo voy a regalar? Efectivamente te recuerdas que te hablé sobre este producto que es el gancho, es este que siempre se necesita. Si una persona o muchas personas entran a adquirir esta solución, que de pronto tenía una expectativa pues de, ah, cuesta 250 y tú normalmente siempre te haces o todos nos hacemos como una expectativa de qué esperar o qué viene. Y esa, esa primera relación comercial contigo sobrepasa las expectativas porque, guau, encuentran mucho más valor de lo que sienten que han pagado. Ahí es cuando ese producto, esa solución, sí, se convierte en una, en un producto de relaciones públicas porque la gente va a hablar bien de eso. Es decir, mira, guau, es increíble. Yo accedí a esta solución, a este servicio, qué sé yo, y pues me costó tanto. Tenía mis expectativas, pero sobrepasó de manera increíble esas expectativa. Eso que la gente pueda ir construyendo y haciendo estas relaciones, como dicen, del boca a boca, eso es lo que vamos a conseguir con trabajar tu producto de relaciones públicas. Así que te invito a pensar hoy mismo cuál es esa solución, ese producto, ese infoproducto, algo que tenga tu empresa que puedas ofrecer como, que tenga un valor potente y que lo puedas, de manera estratégica, dar en un precio más bajo sabiendo que el valor es mucho más alto para que te ayude a generar este esquema de relaciones públicas. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.